Con 28 votos a favor y una abstención, el Pleno del Congreso del Estado de Tabasco desechó objetar el nombramiento de la titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Asimismo, avaló tres dictámenes en sentido negativo relativos a exhortos en materia de salud y recepcionó propuestas en materia penal, educativa, de salud y de seguridad pública. El primer dictamen aprobado se refiere a la propuesta por el que se acuerda no objetar el nombramiento que hizo el Fiscal General del Estado de Luz del Alba Pardo Cruz como titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Previo a la aprobación del dictamen de la Comisión Ordinaria de Gobernación y Puntos Constitucionales, el diputado Manuel András de Díaz expresó las razones de su voto en contra del documento, mientras que los legisladores José Antonio de la Vegas Mitia, Juan Manuel Fosil Pérez y Federico Madrazo Rojas comentaron los argumentos para avalar el dictamen. Usted ha pretendido hacer creer que es una ilegalidad lo que se hizo, la designación de la fiscal, que desde nuestro punto de vista cumple con todos los requisitos constitucionales y legales, que no debería ser un procedimiento para no objetar, porque estará usted de acuerdo que la Constitución es muy clara cuando dice que podrá ser el nombramiento objetado por las dos terceras partes. Como eso no ha ocurrido, pues en consecuencia no deberíamos de estar ni siquiera discutiendo el dictamen, pero como no está normado en nuestra ley orgánica y ahí tendremos que revisar con el señor diputado César Rojas en la Comisión de Reglamento y Prácticas Parlamentarias los temas que tenemos pendiente precisamente para adecuar todos estos asuntos y que ya no sea práctica parlamentaria, ni simulaciones, ni lo que yo considero, sino que debe estar en la ley y en el reglamento. Entonces, nada más que nos quede claro que tu argumentación carece de total validez, que si la licenciada Pardo antes era secretaria y ahora puede ser fiscal, pues tiene derecho a la superación. Digo, todos la tenemos. Que si el fiscal Carnal y el fiscal Chalán, oye hermano, el fiscal Carnal que está proponiendo el presidente Peña Nieto, le acaban de descubrir un Ferrari de dos millones de pesos y que lo fue a registrar a una casa del Infonavit del Estado de Morelos y que no lo tenía, o sea, que no lo estaba declarando formalmente el señor Cervantes. Entonces, no queramos comparar cosas como igual cuando son totalmente diferentes. Así que, yo pienso que tenemos que darle la confianza en el nombramiento de la licenciada Pardo. Si empezó de Chalán, qué bueno que se vaya superando. También he conocido muchos chalanes, también he conocido muchos chalanes que han llegado también a gobernador. ¿Eh? Sale, muchas gracias. El sentido del porqué el Partido Verde estará votando en esta lógica de ir en contra de la postura planteada por el PRI. En primer lugar, vemos que estamos comparando peras con manzanas en el sentido de que cuando se está discutiendo de darle tránsito de la Procuraduría General de la República, la Fiscalía, estamos hablando netamente de darle facultades o darle tránsito, perdón, de un nombramiento a una autonomía. Pero en este caso en particular, lo que estamos hablando es de una fiscalía que ya es autónoma en nombrar propiamente a otra persona fiscal con esta autonomía. En este sentido, consideramos que es una discusión en donde estamos comparando indebidamente peras con manzanas. Y por otro lado, precisar que en el Partido Verde consideramos que es fundamental el fortalecimiento a las instituciones y desde luego a este modelo anticorrupción. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.